bueno sigamos ahora mismo la siguiente era lo de desactivar los dispositivos aéreos que eran 3 esto se puede quitar esto no lo del musgo ya saber al menos si hace dónde está el reposo del campeón es todo este sitio dice que está en la zona baja de todo este sitio las mejores el mejor musgo petito saber dónde está en zona baja apetito a saber puede ser en cualquier sitio bueno voy a hacer esa misión secundaria puede que no ahí hay uno este que está aquí será a ver son esos tres sitios entonces es aquí y ahí emprendemos el vuelo es el segundo que pone en las alturas cerca de la punta de flecha en el reposo del campeón veo una plataforma para globos para este no hace falta ponerse encima dispara a la zona superior de los generadores y podría acceder al sistema para descargar los datos de tu ser lo malo es que tienes que quedarte cerca oído ¿Te gusta, verdad, Tormenta? Muy lejos. Generadores apagados, Taylan. ¡Perfecto! ¡Estoy dentro! ¡Y descargando! No te alejes del dispositivo aéreo. Habrá que esperar a que se descarguen los datos. Descarga completada. Aún nos quedan dos. Voy. Bueno, está hecho. A ver, el siguiente. Aquí. Bueno, tengo cosas por el medio. Por ejemplo, primero ahí. No. 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 matando sigo sin sin llevarme los botiquines o lo que sea para curarme ahí, esto, es esto lo que necesito y ya está, ahora estoy lleno esto fuera Taylan, creo que veo una plataforma para globos pero se ha estrellado en el suelo con suerte todavía podremos acceder a la consola voy a acercarme listo, solo queda uno más aunque la RDA estará en alerta ¿quién ganará? ¿quién ganará? me falta uno puedo acercarme aquí activar, solo por activarlo nada más para tener viaje rápido y puedo llegar aquí también y aquí y aquí ya que estoy por esa zona ahora ya está ya tengo viaje rápido ahí ah lo que pasa es que en estos puntos riesgo de desafío, no sé lo que es eso está en azul, o sea que hay que hacer algo ahí va a ir ahí no ¡Gracias! No sé dónde está... Esto... Allí va Allí Ah no, esto no es Ah, ya está activado el viaje rápido Pues ya está Al pasar por encima ya estaría Y sigue teniendo un punto azul Pues voy a pasar por aquí para activar este viaje rápido Y luego ya haré la misión Ah 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 Dice dentro del área de misión y sigo sin saber qué hay que hacer aquí. Hasta la próxima. Puedo fabricar, a ver qué tenía. Esto. Esto me daría 208. De 208 pasaría a 239. No es lo que yo quería. Tiene que haber uno mejor. Pero es mejor que el que tengo ahora. 15% de daño de sigilo. Este no tiene sigilo. 15 de daño a animales. Este sí tiene 15 de daño a animales. 10 de resistencia elemental. Este tiene también 10. Y un 10% de sigilo. Y este no tiene nada de sigilo. Pero este tiene un 3% resistencia a distancia. Y un 15% de salud. Y me da más salud. No. No. ¡Gracias! Una modificación de escopeta, ¿ves? Añade 30 de daño y 17% de daño a punto débil, y este no tiene nada de daño, ¿eh? Tengo que empezar a quitarme cosas de encima Voy a pasar el tiempo Pues voy a hacer ya esto Ahí arriba ¡Ya! ¡Ya! Una plataforma para globos Dispara a la parte superior de los generadores para darme acceso Voy a avisar el cuarto Aquí está bueno Ó, y ahí está lo mejor ¡Este no es! ¡Vienen más! ¡Este no es! ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! ¡Este no es! ¡Pues me falta uno, ¿verdad? ¡Este no! ¡Ese tampoco! ¡No! ¡Ese no es! ¡Este 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 no �iona! ¡Este no es! ¡Este no es! ってыт ¡Este no es! a nadie. Sí, sí que hay gente. ¿Cómo se sube? Tengo que subir volando. No hay escalera. No sé cómo sube esta gente. Se puede hacer desde aquí lo de las cajas de fusibles. Una. Dos. No creo que aquí haya ninguna. Tres. Eso no es. Me imagino que los demás estarán aquí. ¡Vamos! Ahora esta es nuestra luna. Tengo el objetivo. ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿Dónde está ese? ¿Qué sitio te habrás metido? Está dentro. ¡Ah! 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 Este ya está. Ahí hay otro. ¡Ah! 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 Es ahí. Es ahí. A no ser que se haga volando. Espera. Me dice que tengo que usar esto. Me dice que tengo que usar esto. Cuando te encuentre, te dejarás que no lo haya hecho. Ya volverás. Ya volverás. ¡Ah! 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 ¡No! Bueno, no sé Y aterrizar aquí ¡Oh, oh, oh, oh! No, 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 allí no Otra vez ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Por ahí no se puede entrar Habrá que dispararle algo Desearás que no... Ah, esa... Ya están todos los fusibles, Tayland ¿Qué toca ahora? El generador principal ya debería estar expuesto Dispárale Y una sobrecarga provocará una avería lo bastante grave Como para desactivar el sistema de seguridad Así abriremos la sala de control El generador principal estará abajo Bien, ahora la puerta está abierta Ahora sí que hay que aterrizar Baja Informe de campo de SECOMS Monitorización del prototipo de red para el seguimiento de tropas La función del sistema es rastrear tropas en tiempo real Sin interferencias de los campos electromagnéticos de paso Las primeras valoraciones indican cortes de señal constantes en las últimas 24 horas La prueba de estabilidad no fue concluyente No se detectaron averías en el receptor Todo apunta a un error VMC Estoy dentro, pero tenemos un problema Parece que hemos cortado también la energía del ordenador Nota mental Borrar la última parte Oh, mal asunto Vale, vale, lo tengo Hay un sistema auxiliar que puedes usar para redirigir la corriente al terminal Está bien, echaré un vistazo Ahora sí Hey, ¿dónde vas? Mal momento para recargar Oh, no Oh, no Esto es de rebelde Ninguno de estos me ha servido Ese tampoco A ver, yo creo que primero Vamos a encargarnos de esta gente ¿Qué hiciste para disparar? ¡Lací para esto! No Corre A veces corre poco y a veces corre más No sé por qué Se queda ahí atascado ¿Qué ha disparado? ¿Qué ha disparado? ¡Bescapé! No se entendía de nada a esconderte No se entendía de nada a esconderte No se puede. Sid sigue dando guerra. Utiliza el terminal de la sala de control para sobrecargar la antena. No se si aquí he terminado. Yo creo que aquí no hay nada más que hacer. 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 Guante de hacker. Modificación de guardabrazos. Es legendario. 35 de salud más 10 metros de alcance de hackeo del SID y un 8% de sigilo. Frente a... ¿Qué es lo que tenía activado? Esto. Esto. Esta es la que estaba activada. 20% de bonificación de salud. Lo de los 10 metros de hackeo pueden ser útiles. Bueno, esa misión estaría terminada. Faltaría como misión principal la de la historia. Y luego como misiones secundarias a lo de las bases de la RDA. Ya tengo todo el mapa descubierto así que podría, debería encontrar base. No sé. Viaje rápido. Este no tiene viaje rápido porque no he pasado por aquí. Pasaré por aquí. A ver. Por estos dos. Y luego por aquí. Bueno, puedo hacer viaje rápido. Y llegar a estos dos. Lo bueno es eso, que como tengo lugares activados. Puedo hacer viaje rápido y hacer lo que esté más cercano. Entonces desde aquí. Ahí. Luego. Viaje rápido aquí. Y estos dos. Luego viaje rápido aquí. Así es Toto. Y así con el resto. Y así con el resto. угí. No sé donde aquí. No sé dónde. Aquí. No. ¡Hoo! 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 ¡Hooo! Listo. No lo veo En teoría A ver Sí ¿Qué está en esta roca? Ahí está Tengo tres Ahora viaje rápido Hasta aquí Como los dos Libres y orgullosos de serlo Otero 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 Y me queda uno ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ahora aquí ¡Ya! ¡Ya! Ahora aquí Habrá que ver Mira, creo que esto antes no estaba Esto es cuando Esto no estaba antes Se activó cuando active esta misión Entonces tiene que haber otra más Por ahí Que yo haya visto Bueno, ahora lo miro ¡Hah! 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 A ver si esta es una de las bases Sí Sí Tengo que entrar con el Ikran Me parece No sé si habrá otra entrada ¡Hah! 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 Escopeta legendaria A ver 410 310 310 La que tengo No, sí Y aumenta el daño Un 25% Durante 10 segundos Tras matar a un enemigo Un 25% Y encima da Un 25% de 410 Que serían como 10 más Un 10% sería 41 Un 20 sería 82 Y un 5% da Más Sería unos 20 más Más o menos Unos 100 Poco más de 100 Puntos de daño Durante 10 segundos Y la resistencia A distancia Aumenta un 40% Durante 15 segundos Tras matar a un enemigo No está mal Pras pengbas Senta Un 20 Poco más Un 20 Poco más Est� Si Un 20 Poco más Este ha visto el bicho este destrozado Este ha visto el bicho este destrozado ¡Darles! ¡Darles! Necesito algo. No tengo visual del objetivo. Apilad los cuchillos. Y que hace daño, ¿eh? ¿Qué? 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 Es pena que no me pueda subir Y a puñetazos se le puede hacer algo a este A puñetazos No, estos están de adorno, pero estos no Si se le puede hacer algo Ah, pena, no, no le hace nada Eso es para evitar que uno de los soldados se suba Pero aquí no hay ningún soldado, así que eso no hace falta hacerlo Bien, ¿y ahora qué? No, 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 no Mira a alguien Allí están No, esos no son No sé qué hay que hacer aquí Tampoco me dice Estación de mando alfa Ah, espérate Que aquí estás haciendo algo Y no utiliza bases de la RDA de apoyo Debilitará el centro de mando de la RDA Bien, ¿cómo? No, no sin más No, no ch marché No, 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 no todo ¡Suscríbete al canal! Un modificador del rifle de asalto. El que tengo es este. 13% de daño de la RDA y 10% mientras monta. Y este... Me da 3 de daño. Inflige un 15% más de daño a los enemigos marcados. ¡Uf! Es que incluso este que está aquí, el cargador de guerrilla está mejor. Aunque solo te da 2 de daño frente a 3, bueno, solo es un puntito más. Te da un 20% de daño a la RDA, que es contra los que estoy luchando ahora. Y este un 15% más de daño a los enemigos marcados. Es mejor el que tengo. No entiendo por qué este es legendario y este es solo exquisito. Pues no sé qué hacer aquí. A no ser que sea una misión que no tengo por ahora. O que primero haya... Ah, puede que primero haya que hacer estas. Y luego venir hasta aquí. Puede que estos sean los dos puestos... ...de la RDA que me quedan. Voy a ir para allá. Pero luego cuando vuelva estarán otra vez todos aquí. Tendré que volver a hacer esto. Ya que hay un viaje rápido. ¡No, no, no! Antiaéreo. No parece que haya mucha gente aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! Creo que ya soldados no hay. ¡Aquí está! Cuidado con este. Bien. Escopeta demoledora. Es mejor la que yo tengo. De 330 a 410. Aquí sí que es legendaria. Ahí hay algo. Abajo hay algo. Creo que es una caja. ¿Por qué? No sé. No sé. A veces son tan... Ay, no sé qué ha pasado. Se supone que lo hice, ¿no? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Este ya lo hice. No sé qué ha pasado. A verlo, no. Esto es para desactivarlo. No sé qué más hay que hacer. No sé qué. No creo que esto haya que destruirlo. Aquí hay que desactivarlo Hay que levantar esta palanca No se puede Hasta que no haga Esta parte Termina aquí Hay uno que empieza aquí Y termina ahí arriba Y luego aquí hay otro Ah, pero esto es para abrir esta puerta, ¿no? No se puede hacer nada Este sí me gusta 20 de daño Y el nuevo es 21 17 de daño a la RDA Y este 18 Y además 18 de daño mientras monta Yo creo que esto es solo para abrir esta puerta O sea, romper esto es para abrir esta puerta No tiene nada que ver Con Con desactivar eso Un modificador de escopeta legendario Este, el que tengo equipado Da 18% de daño a la RDA Y este da Es que este te da 40 de daño Solo por tenerlo Le suma 40 de daño a este Serían 450 de daño Solo por ponerlo Claro, pero de 18% de daño a la RDA También está muy bien Y este Inflige un 15% de daño a los enemigos marcados Bien, vale Hay que solucionar esto ¿Cómo? Solo veo una línea que sale desde aquí Y que va directamente hasta aquí Esto no se puede subir No puedes hacer nada Aquí hay otro Pero creo que esto va a ser solo para abrir la puerta Pero Esto va a ser para abrir Aquí hay otro ¿Y si lo destruyo? ¿Y si lo intento destruir? No No se marca Las cosas que se pueden destruir Se marcan Si esto no se marca No es para destruir Necesito entrar ahí Y para entrar ahí Ah Ah, sí Pues no hace nada Ah este generador parece que se alimenta con esta tubería aquí eso no se puede destruir y esto es solo para hacerle una trampa a los soldados no sirve de nada y esto no tampoco se puede destruir así que no sé está activo yo voy a probar a ver pero no es así hay que desactivarlo no hay que destruirlo no hay que destruirlo y este de aquí lo mismo llega un generador que no se puede desactivar no hay que destruirlo no hay que destruirlo Ya está, es que no hay nada más Ya está, es que no hay nada más Esto tampoco sé por qué ha pasado Se supone que lo desbloqueé No, no se puede El ordenador no sirve de nada Aquí lo mismo No, no se puede Oof, ni idea, ¿eh? No, no se puede Para algo, no No es para nada Bueno, no se... Voy a ir al otro a ver si el otro Es algo diferente Oof, ni idea, no se puede Oof, ni idea, no se puede O lo mejor Esto es de la misión principal Puede que sea eso Puede que pertenezca a la misión principal Y todavía no estoy en ese punto Y por eso no me deja hacer nada Yo estoy dando vueltas para nada Espérate Espérate A ver, misiones Esta, a 35 metros Es aquí Es eso Es eso Simplemente que la misión principal empieza aquí Habrá que devolver Reactiva los terminales para recabar información Hay que activar este Hay que activar el otro Este Y luego hay que ir aquí Es por eso no funciona Ah, el juego tendría que avisarte de alguna manera Pintura Pintura Sendero de polillas No me interesa Vale, entonces creo que lo de Las bases abandonadas No tiene que ver con esto Podría tener que ver con esto No me acuerdo exactamente con qué Tengo una hecha Que podría ser esta perforadora alfa A ver si encuentro alguna otra Esta no Esta Perforadora al bravo Ah Solta ¿Hay noticias de los demás? No hay señales de ellos. ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde están estos dos? Ahí. ¡Ahí! ¿Dónde están estos dos? 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 Hasta aquí. Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada sin energía. No puedo hacer nada sin energía. O a lo mejor este no es uno de esos sitios. Por eso está en verde. No puedo hacer nada. Sí, aquí pone que lo active. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada sin energía. No puedo hacer nada sin energía. No creo que esto se pueda arreglar Así que A ver si encuentro Otra instalación abandonada Si no encuentro ninguna Tiene que ser ese sitio Aquí por ejemplo Debería haber algo Pero seguramente será Una misión que no tengo Y aquí parece que también Voy a ir al puesto De procesamiento alfa Solo por ver Si hay falta algo Si es aquí ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No se activa. En el otro lado sí se activa para hacer algo y aquí no. Es que yo creo que este fue el primero que hice. Este no. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer ahí? Me queda otra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? 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 ¿Y dónde está el que hice antes que acabo de hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si hay algo. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? No, no sale nada Me quedan dos pinturas Bueno, no tengo que buscarlas Pero las he encontrado las dos Pero con lo aburrido ¿Qué es esto? Pues quizá debería ir ya a la misión principal No puedo hacer viaje rápido Pero ahí sí Por ahí ¡Há! 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 En mi tiempo libre No sé cuál es mejor Pero me voy a quedar con el nuevo Hay que activar ese ordenador Me imagino Un modificador de arco largo Este da 17% de daño a puntos débiles Y este 12% de daño Más un 20% de daño a RDA Así que me quedo con este Con el nuevo Ahora sí se puede bajar esto Y en los otros ahora también Y se activa Y se activa Esto Y ahora sabotea los sistemas de los puestos De comunicaciones alfa Sabotea como Ah, no puedo subir por ahí Ah, no puedo subir por ahí y esto ya está hecho ahora haría falta ir aquí no, tampoco bueno, voy a ir aquí por si acaso ahora funciona eso no, 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 no No, y este tampoco No, esto no hace nada Lo lógico sería Poder activar este generador Y activar el resto Arreglar lo que está ahí abajo Que vemos que estaba roto Y no sé lo que pasaría después Ahora hay que ir aquí No, no, no Y habrá que hacer más o menos lo mismo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Es lo mismo de antes He hecho mal Claro, es que he ido donde no es tenía que ir aquí no 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 estoy bien estoy bien yo ya lo hice antes y este está hecho informa solec de lo que has encontrado en el puesto de comunicaciones alfa me queda me falta eso simplemente informar me ha adelantado parece que hay otros dos campamentos de la rda cerca uno mayor que el otro tú podrás con ellos yo buscaré otros mantén el contacto juntos haremos que la gente del cielo la mente a ver vuelto teilan estás ahí te voy a enviar los datos de una terminal de comunicaciones de la rda con ubicaciones de campamentos solec y yo queremos eliminar los un momento los tengo vamos a ver uno es más grande mucho más una especie de centro de mando local el pequeño es una estación de repostaje envía munición y combustible al centro de mando y si eliminamos el pequeño antes el grande perderá gran parte del suministro aéreo es una buena idea ahora sí teilan estoy en el puesto de repostaje de la rda hay que desactivar las bombas de combustible para las aeronaves primero desactiva el suministro eléctrico cárgate todo lo que vea que ha visto suministros aéreos para el campamento más más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A ver si cambia algo ahora Si no No sé lo que hacer Esto no se puede bajar Así que habrá que activar Aquí habrá que activar algo Ahora sí Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! Salta la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Destruye los contenedores de munición de la estación de repostaje alfa Teilán, el campamento de repostaje está inutilizado El campamento de mando grande se habrá quedado casi sin apoyo aéreo Espero que te facilite la tarea Te llamaré cuando llegue Me sigue diciendo... Tengo que utilizar esto, ¿por qué? Ok Yo creo que no, no hace falta Nada, nada Ahora debería ir aquí Primero aquí para activar este punto ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo escufamos! ¿Eta gente que hacía ahí? ¡Aquí! 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 ¡Ya está! Sí, vamos. Y ahora aquí. Estoy en el centro de mando. Reynela quiere saber si... ¡Aquí! 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 Reynela quiere saber si ves terminales de ordenador. Quizá podamos saber más sobre los planes de Harding. Echaré un vistazo. El problema es que los terminales tienen código de acceso. ¡Qué bien! ¿De dónde saco el código? ¡No lo sé! ¿De un dispositivo de datos? ¡Suscríbete al constantly! Esto está flotando. No debería estar ahí. Una planta que crece sobre roca Vale, ¿dónde están las rocas? Está la planta, pero las rocas no están No llega A ver No había leído lo que tenía que hacer Dice, opcional Sabotea los campamentos militares más pequeños De la RDA Para debilitar la estación de mando alfa Eso, ya lo he hecho Eso ya lo he hecho, ¿verdad? Espérate que este va a buscar Va a pedir ayuda Nada de pedir ayuda no, 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 claro Yo creo que está hecho Y yo creo que está bien ¡Suscríbete! 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 ¡No hay códigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí no hay nada! Sí, esto Ahora, a probar en el terminal Inicia la descarga de datos del terminal Modificador de guardabrazos Es mejor el que tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, el terminal está... Está ahí Ahora hay que ver cómo se entra Ah, es esto Y entonces, ¿por qué me marca un punto ahí abajo? Y mientras se descarga, no me ataca nadie ¡Qué raro! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo tengo Reinicia la descarga ¿Sigue sin venir nadie a atacarme? Estoy hablando solo Que alguien mueve los terminales No me lo creo, se ha vuelto a parar Un servidor se ha apagado por completo ¿Será la alimentación? ¿Hay problemas de presupuesto en la RDA? ¿Puede que Harmore le haya cerrado el grifo a Hardin esta vez? Establece la alimentación del servidor para continuar con la descarga ¿Dónde está el servidor? Allí No, me da al revés Ahí La descarga se ha reanudado Podemos... Oh ¿Tailan? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Eh... Hardin... Ha... Ha puesto precio a la cabeza de tu ikran Sus tenientes tienen orden de tirar a matar Uno de ellos dirige el centro de mando en el que está Teniente... Pues seguiré a pie Si Hardin cree que no puedo enfrentarme a los suyos en el suelo No sabe lo que le espera Ya está Descarga completa Usa el terminal de ordenador para enviar los datos descargados a Taylan El mismo terminal De admitir que tenía curiosidad por ver cuándo aparecerías Tengo el objetivo en la mina Derrota al Teniente Porter ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo vives! ¡Buscando con locura! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete?! ¡No hay miedo! ¿Cómo se hace yo? ¡No lo cambian! Alguien más Solo me queda este No, si que hay alguien más No, 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 no La escopeta es súper fuerte Si estás muy cerca Bueno, si estás cerca del objetivo La escopeta hace mucho, mucho daño Teilán, porter ha caído Voy a volver Teilán, ¿puedes oírme? Es la idea acerca de un mito de la frontera occidental Llamémoslo así Un avi monstruoso que lleva al cuello una colección de chapas Y que aparece de la nada para cargarse a los miembros de ese COPS Procuro pensar como un ser humano racional Y sé que tenemos otras prioridades ahora mismo Pero este monstruo me resulta familiar Y no me refiero a algo similar que haya aparecido antes en los informes Sino que, lo admito, me trae a la mente recuerdos personales No sostengo que se trate obligatoriamente de un individuo aislado Podrían ser varios navi encarnando el papel de un guerrero especial que no habíamos registrado antes Aunque, también podría tratarse de una especie de superstición militar Nos enfrentamos a una especie alienígena en una luna alienígena Y la mente humana puede ser muy creativa cuando se somete a tantos estímulos Aún así, creo que deberíamos asignar parte de nuestros recursos de inteligencia a este asunto Puesto que la desaparición y muerte de miembros de ese COPS Son hechos dolorosos que están bien documentados Aunque su asesino no lo esté He terminado de repasar los datos de la descarga Alma y Anufi están... Las tiene Harbin Ella... Su equipo se las llevaron Emboscaron al grupo ¿A dónde? Están encerradas para interrogarlas en... Parece una refinería de crudo enorme Te envío las coordenadas Ya había visto ese lugar Cuando llegues allí, avisa Solek, ¿estás cerca? Creo que ha desconectado la radio Nos reuniremos en la refinería Encontraremos a Anufi y Alma, Taylan Lo prometo Yo también he estado allí La fase donde retienen a Anufi y Alma Esto está lleno de gente del cielo Voy para allá ¿Estás escondido? Eh, a ver Me quedo con el que tengo Y aquí También Y desde aquí también Me quedo con el que tengo Y este también me quedo Aquí De aquí no De aquí voy a instalar el que me acaban de dar Porque esto de El 15% de daño explosivo Es que no estoy usando la flecha explosiva Sin embargo, el 20% de daño a puntos débiles Bien, la nueva misión La nueva misión sombras de la noche Solek cree que sabe dónde tiene la RDA a Alma y a Anufi Voy a volver Falta aquí Y vuelve Esto es lo de Sí Esto es lo de Voy a encontrar a los sacros Traerlos y también encontrar a los recolectores Y a los exploradores Todo eso ya lo he hecho Así que hay que volver Al campamento Tengo 5 puntos Los voy a gastar en fuerza Necesita Parece que llegaron a salvo Están todos afanados en la reconstrucción Tal vez el sufrimiento Les dé fuerzas Es posible Pero ¿No deberían pararse a asimilarlo? Por muy difícil que sea De lo contrario ¿Dónde guardarán tanto dolor? Algunos lo arrastran para siempre Hasta el punto de acostumbrarse Hasta que no puedan desprenderse de él ¿Te refieres a...? ¿Te refieres a...? Nor Todo esto Hace que me acuerde más y más de él ¿Estará bien? ¿Estará cerca? Tal vez no ande lejos Él no conoce el camino de vuelta Cuando esté listo Nor nos buscará Solo necesita tiempo Como pasó en el TAP Ojalá Ha pasado mucho tiempo ya Y esa está completada Solo por venir a hablar Y ya está Así que Otro punto de habilidad Algo más de comida De las misiones principales Solo puedo hacer esta Estas dos Esta es la de fabricar el peto No sé por qué No me deja hacerla Supongo que será hasta el final ¿Por qué Tengo que volver a Hacer la La del tiro con arco Si Creo que hagan ello No sé Y esto es lo de las pinturas Venga Dos pinturas Que no son demasiadas A ver dónde había pintura Puedo hacer esto Oí que cazaste a uno De los oficiales De Harding El Teniente Porter Tuvimos nuestras batallas ¿Lo conocías? No éramos amigos Más que molestarme Tu victoria Me has hecho un favor Y ahora Debo pedirte otro La RDA Se está dispersando En tantas direcciones Que no damos a fasto Teilan ha localizado A otros tres tenientes Todos esenciales Para Harding Si das cuenta de ellos Su operación se resentirá Teilan Hola Los tenientes están En unos grandes campamentos De mando Cada uno Con dos campamentos Más pequeños Como apoyo Para facilitarte las cosas Podrías empezar Por los pequeños ¿Eso no va a darme Más trabajo todavía? Es posible Pero los campamentos Grandes Los serán menos Sin su apoyo O que será más seguro Digo yo Pero bueno Tú eres el experto Te mando las coordenadas O sea que ahora A ver dónde ha aparecido Aquí Derrota a los sentientes De Harding Que son tres Y cada uno de ellos Tiene dos puestos De comunicaciones Un puesto de apoyo Y uno de comunicaciones O sea es lo mismo Que ahora Pero Tres veces más Y ¿Dónde estarán? Estarán en los lugares Sí Sí Han aparecido cosas De la nada ahora 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 los lugares Que estaban vacíos En el mapa Ahora hay cosas Ejemplo Aquí hay algo Aquí también Mira Hay una pintura Aquí Tratan a todos Por igual ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se erigen como guardianes silentes de la Tierra. A pesar de las inclemencias del tiempo, siguen en pie. Mis antepasados Sarentu jamás pensarían que ejerceríamos de guardianes. Protegemos una belleza que creíamos eterna. Su silenciosa fuerza... ...me inspira. Ya solo queda uno. Y lo de las polillas, no sé si hacerlo. Si lo hago, será el final. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Es lento. Me siento agotado e irrefrensible. ¡Oh, porr! ¡Oh, porr! ¡No no se limita! ¡Oh, porr! ¡Ah! ¡Ah! No sé dónde está 3167 de salud 4167 de salud 4167 de salud 4167 de salud Ahora aquí Y me voy a pasar por este sitio A ver qué es Yo creo que es una de estas misiones Es verdad Es Esta Tan larga la misión que se sale por debajo Es el campamento de mando Que hay en el valle del llanto Sí, es este Pero antes Hay dos lugares Más pequeños O estos son los dos lugares más pequeños Este y este Y este es más grande Aquí está marcado como que aquí está el teniente Hinkley Sí Es ahí Y no utiliza primero el puesto de comunicaciones Bravo Y también puesto de apoyo Alpha Que es No, no es ninguno de estos Este es la estación de mando Alpha No es ninguno Este no es ninguno de los De los que hay que destruir en esta misión Mira, la otra pintura está aquí Bueno Me voy a acercar Aquí Me voy a acercar a este punto A ver lo que es Está hecho Esto está hecho Bueno Primero me acerco aquí Y luego miraré lo que hay alrededor Estas tres cosas La RDA tiene la base atestada No elefantes sospechas Afancemos en silencio y entre las sombras Refinería Delta No, no es ninguna No es de esta No es de esta lista Pero bueno Al menos la tengo marcada Refinería Delta Ah, esto es el puesto Abandonado Esta es el tercero De esta misión Creo No hay nadie No hay nadie Entonces O es O es En esa misión O es otra misión diferente Que no tengo todavía Pero me parece muy grande Para Para una misión secundaria Pues no Pues no Yo no creo que tenga que ver Con la misión de Descubre Descubre por qué La RDA Está inspeccionando Las bases abandonadas No creo que sea esa Ni tampoco La de derrotar A los tenientes Esta va a ser una La otra Ah, ya la buscaré Esta a lo mejor Esta a lo mejor ¿Qué ha pasado? Ah, me ha matado Qué fuerte ¿Desde cuándo me matan De un golpe? A ver, sube Sube Va a subir No, no se va a subir No se va a subir Está en huelga Álala ¿Esto qué es? Ah, este no es el mío Ya decía yo Es que no se sube Es que no es El por qué Misión sin seguir Actualizada Sombras de la noche Esto no es Esto no es Esta es la misión principal Esta Reunirse Reúne de console ¿Vale? Que las inmediaciones De la refinería Delta Ya decía yo Es muy grande Para Es muy grande Para que sea Algo secundario Está activado el viaje rápido Ahora aquí Ahora voy a ir aquí A ver qué es Porque tiene que ser Una de las pequeñas Una de las opcionales Taylan Veo uno de los campamentos De apoyo Ajá Será el de comunicaciones Desde allí Conseguirá Un movimiento de tropas En el campamento Hay un enlace De comunicaciones Que echarían en falta Si se rompiera ¿Qué tal si descargas datos No había visto a ese No había visto a ese No había visto a ese Desplegando escudo Desplazando Derribando Sin armadura Desplazando Que chungo Que chungo Me he metido Donde no debía Y de la manera Que no debía Me he metido A un objetivo azul ¿Por qué no nos corralamos? Terminá De brindarle el muro ¿Qué te parecemos ahora? Entendido Me están atacando Abriendo fuego Me ha dado Disparado Disparado a matar Disparado a matar Ahí estás Ahí estás Me retirando a los pies Menos mal que están estas cosas No veo a los activos ¿Dónde estás? Toreta Toreta en apuro Matadlo ya El partido Lo has detido Parado Lo has detido Esto es una pistola ¿En serio se han cargado La tureta? No le quitéis ojo Todo activo Presionaría No Uff Fin del recreo Un mapazo Enemigo en las inmediaciones ¡Linidad Fin del recreo! ¡Dale caña! ¡Linidad ¡Linidad! 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 ¡Suscríbete! Ahora ya sé que me tengo que acercar con cuidado a este punto A ver, lo que hay que hacer aquí es desactivar el enlace de comunicaciones de la RDA ¿Qué será esto? ¡Suscríbete! Y descarga de datos de las tropas de la RDA del terminal ¿Qué está? Aquí no puede ser Sí Listo Adiós a las comunicaciones Vamos a entremezclar sus mensajes con los datos Ya no podrán contar con más amigos Y por amigos digo refuerzos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Estás robando los tambores seguiales de los Sesua? Creo que es otra mala señal ¡Eh! ¡Teylan! Coge aire ¿Qué tambores? De los tambores especiales que los Sesua utilizan durante los juegos Y van a enseñarme a tocarlos, pero han desaparecido. Y esto me recuerda a cuando encontramos todos esos artefactos robados. Harding, ¿crees que la RDA ha reabierto el mercado negro? De eso parece. Minan dice que no puede prescindir de guerreros para recuperar los tambores. Cuando se enfada, da miedo. Descuida, puedo buscarlos yo. Tengo las coordenadas. Los Ciswa están tristes y enfadados por lo de los tambores, así que hice mis pesquisas. He rastreado la señal de unos transportes de la RDA que han llegado a varios puntos. Los tambores se encontrarán allí. Buen trabajo, Tayland. Lo comprobaré. A ver, lo de los tambores a estas alturas es una tontería. Bueno, la haré después de esta, después de la de los tenientes. Ajá. Este es el otro. ¡Otra! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hay otro arriba. Faltan dos. Y lo de las polillas paso. ¡Suscríbete! 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 ¡Ja! ¡Suscríbete! 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 Y consigue los dispositivos de la RDA para desviar las tropas. ¡Suscríbete! 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 está detrás de ahora y esa bueno ahora es destruir las cajas de suministros no, esto no, si hay que hackearlas primero y destruirlas después no, esto es esto es para llevarse algo esto no es una caja de suministros aunque si que lo es, pero bueno no se considera una caja de suministros no, si que es que raro en las misiones anteriores de destruir cajas de suministros literalmente había que destruir las cajas y en esta no no, si la que ahora escarpé lo es, pero no está listo modificador de faja 25 de salud 18 por ciento de daño a la rda frente a 18 por ciento de daño a la rda y 10 por ciento de daño a puntos débiles esta es mejor no entiendo sigo sin entender bien clasifica estas cosas porque 25 de salud no es nada frente a los tres mil y pico puntos que tengo sin embargo un 18 por ciento bueno quitarme un 10 por ciento de daño a puntos débiles si es importante un dispositivo una caja y dos dispositivos me quedan eso no es ahí están los tres un dispositivo y una caja hay que entrar ahí es lo que da una caja creo que ya está todo ahora podemos manipular las órdenes y alejar a sus tropas de élite del campamento ahora habría que atacar a este y aquí está el tendiente sin clic pues vamos a por él de buena espera intentar aterrizar lejos que no me pase lo mismo que si me pillan desprevenido me atacan tres o cuatro juntos y me matan me acerco a un campamento de mando lo comprobo lo comprobo si es del teniente link la principal estación de reposaje de la región es la que hace que esas turbinas giren sin parar donde puedo ver cuánto botiqueras tengo en el momento me falta uno combustible a raudales y en los depósitos centrales ya ni te cuento aprovechémoslo busca los solvidores y ponlos en funcionamiento así elevaremos la presión alimentarse ahora ya voy bien en el campamento allí hay combustible a raudales y en los depósitos centrales ya ni te cuento aprovechémoslo busca los solvidores y ponlos en funcionamiento así elevaremos la presión a quien me parecía buena idea a venir aquí ah sí a mí 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 Toma acción. 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 Con los recursos y las reservas Sin él, reinará la confusión La RTA no sabrá Cuántas flechas le quedan a su carga Algún día, irán a recoger una Y se encontrarán con las manos Favillas Algún día, irán a recoger una Y se encontrarán con las manos Favillas Sospecho que rescatarían algo de esos pequeños campamentos A todo el personal Tenemos un problema que día a día Compromete el desempeño De esta instalación A ver, ¿qué tengo? Sí que hace daño, ¿eh? La diferencia es grande Pues claro, pero... 18% de daño a animales Y este Puntería firme Tácticas eficaces Y 20% de daño a puntos débiles No Tampoco No sé qué hacer Sí, la diferencia se nota Se nota la diferencia Me baja De nivel 22 Paso a nivel 23 Algo más que no haya visto No 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 este es jardín tiene que haber no, el jardín ya lo he dicho ¿dónde está él? aquí, tiene que haber otro y esta es una bueno, ya buscaré y aquí está la otra oh, 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 oh veo otro campamento de apoyo es un pequeño puerto de mando de la fuente de secos podríamos vivir con menos de esos con las espacios abiertos ¿otro? de secos ¿verdad? 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 Estoy buscando Botiquines para curarme No me ataque, no me ataque No me ataque No hay Bueno, pues iré así ¿Cuántos tengo? Dos Me puedo curar dos veces Ah, no puede ser No puede ser No te podías quedar tranquilo ahí Mira que son pesados, eh Ahora te vas, ¿no? Me retiro del combate Entrando Allí almacenan helicópteros Por mucho que el cajera otro Deben desaparecer También hay un enlace de comunicaciones Me disparan Me disparan Me pongo a cubierto O entra con ellos Contacto con los TIN ¡ instantly hay enlace de---- ¡Hasta comerte! ¡Suscríbete! ¡L Jerome! ¡Tiene место! ¡Tiene fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está decidido perfecto! ¡Entendido! ¡No, no, no! ¡Cambio de... ¡Cantita sea! ¡Objetivo confirmado! ¡A gobierno! ¡Uy! ¡Que se me viene para acá! ¡Uy! ¡Que se me viene para acá! ¡Que se me viene para acá! ¡Que se me viene para acá! ¡Esto es! ¡No sé dónde está! ¡Ah! ¡Aquí! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No se me viene para acá! ¡No sé! ¡Inutilizado! ¡Ahora el campamento grande contará con menos apoyo aéreo! ahora quiero botiquines y quiero munición esto no lo quiero hay que ver algún botiquín en algún sitio munición está llena dice eso es munición especial no es munición no es la que yo estoy usando no es la que yo estoy usando no es la que yo estoy usando me quita algo de salud pero me da igual ah no no este me gusta así por lo de los 10 metros de alcance del hackeo podría ser útil ahora solo necesito encontrar botiquines en algún sitio es el otro ¡oh oh 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 oh! ¡oh oh 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 oh! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Otro campamento de apoyo Parece ser de logística, sí. Su maquinaria ataca tanto a los NAPI como al ecosistema de Pandora. Ya estoy. Allí verás un fútbol de prospección y armaduras han todo muy importante para la RDA. ¡Cuidado con ese! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Los que lanzan estas granadas. Es que no paran. Una locura. No paran. ¡Papá! ¡Vámonos en el foco! ¡No! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! A ver, ¿por qué yo no le doy a ellos y a ellos a mí sí? Parece que los obstáculos a ellos les da igual, los árboles les da igual, pero a mí sí me cuenta ¿A dónde hay ido ese monstruo? ¡Joder, ha sido intenso! ¿Dónde estás? ¡No me latino! ¡Ah! 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 ¿Qué es este? ¡Ah! 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 No te saldrás con la tuya. Allá vamos. Bien, hay que destruir cuatro AMP vacías y desactivar tres sensores de prospección. No se destruye, ¿por qué? Ahora. Y ahora los sensores que están aquí. No se destruye. No se destruye. No se destruye. Y ahí está el otro. Ya no hay sensores ni armaduras. Eso complicará sus labores de prospección. A ciegas no creo que taladren. Además, el campamento de manto acusará la escasez de AMP. Bien, aquí, con esto me puedo llenar de botiquines. Y estaría estaría bien también tener más palos. Tengo poco ya. Lo siguiente sería atacar este que es el Teniente Slade. ¡Oh! 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 10 palos que son 100 flechas. Pero es claro, pero es claro, al ritmo que las gasto, no sé si me durará mucho. Me aproximo al campamento de mando. Vale, ten cuidado. Vale, ten cuidado. Estoy detectando mucho tráfico encriptado. Es un recinto de comunicaciones e inteligencia liderado por la Teniente Slade. ¡Oh! Ya empezamos. ¡Oh! ¡Qué pesado soy! ¿Qué pesado soy? ¡Gracias! Si no me hacéis daño, pesado. ¿Se van? Llegué. La antena es el premio gordo. Puedo ayudarte con ella, pero tendrás que dejarme acceder a distancia. Debería haber un par de terminales por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Necesitamos un recuerdo! ¡Aceptativo! No me dio tiempo! ¡Argh! No me dio tiempo. No se agarra ahí. Cambio de posición. Corripe. Respiro, frazado. ¿Dónde está cajido? ¿Dónde está cajido? ¿Dónde está cajido? ¿Dónde está cajido? Cambio de posición. La ayuda, ¿dónde está? Genial. Han conseguido aterrizar. Uf, esta está complicada, ¿eh? Esta se está poniendo muy complicada. A ver. ¿Cuál sitio te habrás metido? No podrás encontrarte siempre. Ven aquí, vos. No puedes andar lejos. No puedes andar. Ahí está. No puedes andar. ¡No puedes andar! ¡Esta va por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡A la puerta! ¡Me voy a matar! ¡Ah, no puedo esconderme! ¡He perdido de vista al objetivo! ¡Y me miraré donde estaba antes! ¡Te encontrame! ¡Y te aseguro que lo lamentarás! ¡Scríbete! 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 ¡Ya no me quedan botiquines! Ahora por aquí, ¿verdad? ¡Ahora esta es nuestro alumno! ¡Ahora conmigo! ¡Hay objetivos cerca! ¡Ahora conmigo! ¡Hay objetivos cerca! ¡Uf! ¡Este está complicadísimo! ¡No sale daño! ¡Tengo un proyecto! ¡Ahora! 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 ¡No, no, no! ¡No! Se me está acabando también hasta la comida ¡No podrás esconderte siempre! ¿Alguien te va llegando? Buscando Son un montón ¡Ven por esto! ¿Quieres que encontráis algo? Yo me encargo ¡Venga! ¡Vamos a cazar a esa cosa! ¡Todos amigos! ¡Lo encontremos pronto! ¡Vamos a cazar a esa cosa! ¡Vamos a cazar a esa cosa! ¡No! Aquí no hay ninguna amenaza. No se acaban nunca las armaduras. 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 No se haré daño, te lo prometo. ¡Contradlo! ¡Vamos! 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 No queda ninguna armadura, me parece. ¡Vamos! 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 Si no, iría a ser por la opción esta de que mientras estés bien alimentado te puede volver a levantar. Si no, no sé si lo hubiera... hubiera tardado... hubiera necesitado un montón de intentos para hacerlo. Vale, ¿ahora qué? Desactiva los terminales de la antena para que Bailan pueda acceder al sistema. Y eso está, uno está ahí... Y el otro ahí. Ahí todavía queda un soldado. No. Ah, que no lo destruí. Ahora sí. Accede. ¡Gracias! Vale, los cortafuegos están tirados desde el otro lado. Dame un momentito. Ya está. Adiós a la seguridad. Redirige la energía. Confirma el proceso en el terminal y se sobrecargará solo. Fácil. No. Busca la forma de suministrar energía a la antena. Ahí se puede entrar. Bueno, eso es el final. Cuando ganan, se abren estas puertas. No. Cubesan. Cubesion de, cubえos de fijación. Poles de tierra. Solan oportunidades. Compensar esas puertas. Otra, cubes. Craja con salvación y feste. Hay mucha umeda. No. Una vez allíý. Llegar contamination. Ya está. No, no, no. ¿A dónde? Falta este nada más, me parece. Escopeta legendaria, a ver. Es peor que la que tengo. No, no. O hay que activarlas todas. ¿Esto termina aquí? ¿Para qué? ¿Abre una puerta o algo? No, no abre ninguna puerta. Al habla la teniente, sí. Estamos experimentando problemas en la vida. Que el responsable acuda a mi despacho. Pero ahora falta este. Hasta aquí está bien. Estas lecturas de energía son una locura. Cuando pulses el botón de aceptar, saltarán chispas. Y a la tal Slade no le va a hacer ninguna gracia. Esa es la idea. Hola, se ha hecho daño, ¿eh? A ver... Ahí. Espero que tu vida haya valido la pena. No, no, no. No, no, no. No, no. A ver, ¿quién me está tirando la granada? Que si hay que quitarme lo de encima rápido Es este O los dos ¡Nazis! ¡Nazis! ¡Arriba! ¡Arriba! No sé si este tendrá por la espalda La debilidad que tienen algunos No me acuerdo cuál Ya no Este no No sé si este tendrá por la espalda No sé si este tendrá por la espalda No sé si este tendrá por la espalda No es si este tendrá por la espalda No sé si esta Ahora sí, eso le rompe el escudo ¡Suscríbete al canal! ¡Recibido! ¡Estamos en marcha! Instalación caída a mando, evacuación en curso Sopleo, he despachado a la teniente Slate Bien, ahora la RDA tiene arena en los ojos y no puede ver cómo nos acercamos Eliminaste a alguien que dedicó su existencia a causar muerte Coronel Hardin, he estado evaluando para... A ver, tengo un arco largo legendario Sí, mucho mejor Sí, sí, mucho mejor Esta no Y este tiene más daño, pero... Bueno, de todas formas el arco corto no lo estoy usando Dolor, tú y yo comprendemos a los humanos como nadie Slate era de lo peor de su galaña Bueno, falta el teniente Price Esto es lo de los tambores Va a ser aquí No A ver Ahora iré ahí a ver lo que es Ha! Este es uno, pero este ya está hecho Teilan detectó un tambor aquí Claro, pero no sé si... A ver La misión de los tambores dice... No, no hay que ir a ningún sitio antes Se va, se ha ido Cuando se haga la metida de ropa Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va pues no no puede llamar a tu ikran en esta zona entonces sí que hay que subir así no se puede yo decía me subo con el ikran y ya está pues no no se puede vale cuando llego aquí que ah se cae pero sé qué hacer ahí hay una viga muy sospechosa no me extrañaría que sí que se pudiera subir por aquí y llegar a la viga está y después llegar aquí y por aquí no se puede ir no y No, no se puede eso que es Aquí tampoco. No viene. A ver, tiene que haber un punto en el que sí. Pues no entiendo por qué no viene en esa zona. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? Pues no sé qué hay que hacer aquí. No sirve de nada A ver si no me estoy equivocando A ver, dice Ve al campamento de mando cuervo B Petirrojo A Puesto de apoyo alfa Estación de defensa aérea bravo Yo estoy en Estación de defensa aérea bravo O sea, aquí tiene que haber un tambor Ahí está Encontré un tambor sesgua Parece intacto Genial, se lo contaré a Minen Avísame si encuentras los otros Bien, otra cosa hecha Ahora yo quería ir aquí A ver qué hay Este parece el grande, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! el tercer podría ser este la tercera base abandonada no le doy por qué a ver no sé qué pasa por qué no se rompe así sí a ver este sitio cuál es esto es base operativa alfa no es no es ninguna de no es dónde está el teniente jardín verdad estación de mando delta y dónde está la teniente price pues esto tiene que ser la tercera base abandonada la que me quedaba tiene que estar por aquí y ¡Ya moríos! ¡Venga! ¡Colón! ¿Dónde estás? Ahí estás. ¡Revuelo! ¡Lo haré! ¡Sigo tu retro! ¡Sigo tu retro! ¡No se nos va a escapar! ¡No se nos va a escapar! Vale, solo quedan dos soldados. Este... Y ese. Y ya está. Ahora descubre por qué la RDA está inspeccionando las bases abandonadas. Y no me acuerdo cómo era esto, pero bueno. No me marca ningún punto. A lo mejor hay que acercarse a una terminal o algo. O esto. O esto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡No se va a escapar! ¡No se va a escapar! Y ya está. ¡Y ya está! Y ya está. ¡Gracias! Cuerda para el arco corto A ver 12 de daño Uff, no sé Anda El arco corto no lo estoy usando El arco corto no lo estoy usando El arco corto no lo estoy usando No sé qué hay que hacer aquí Seguridad No se puede entrar aquí No se puede entrar aquí No se puede entrar aquí Ya lo hice A ver Te dice que utilices esto Aunque no Aunque ya esté hecho Simplemente por acercarte al lugar No sé qué hacer Y aquí hay otro de estos Puede que sea A ver Puede que haya que encontrar todas las antenas Y desactivarlas Que si fuera así me lo diría No ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto? Este otro fallo. ¡No! Vac Esta flexesta Esto es positivo Esta flex worship Esto es positivo ¿Estásiendo esollenfecha o algo extra que el seems rap мол? No sé qué hacer aquí Puede que sea una misión que no tenga Que no haya activado todavía Bien, me falta... No, no, vamos a pasar de esta Y voy a ir a esta En el tramo del jinete Aquí Es aquí, ¿no? Tiene que ser una de las pequeñas Es aquí Esta es una de las pequeñas La otra Bueno, luego me lo dice Cuando derrotas esta zona Te dice dónde está la otra Salto rápido ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! Llego a un campamento Parece un pequeño centro de mando con unidades pintadas y amp Por suerte no hay muchas desplegadas A ver si es verdad Estoy en campo abierto Quiero oírte gritar El tanque le da súper daño ¡Suscríbete! 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 No veo Estoy entrando Si inutilizas las rupturas Da un servicio de viajes Los tornales para controlar las torretas deben de estar en alguna parte Seguramente dentro ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Atención! ¡Se ha dado a uno de los nuestros! ¡Está cerca y lo encontraré! ¡Venga, sal de donde quiera que estés! A ver, hay que destruir 5 AMP almacenadas y desactiva los terminales de control de las torretas. ¡Viva! ¡Viva! ¡He destruido 3 de las 5! ¡No! ¡Ese está destruido ya! ¡Y ese! ¡Ah, este! ¡Ah! Era un soldado. ¡Ah, no! ¡Quedan varios! ¡No son de aquí! ¡Ah! ¡No son de aquí! ¡No son de aquí! ¡Ah! Falta uno. 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 es el que está ya destruido es el que es el que está Vale, les he cerrado el grifo del combustible El campamento grande reducirá su actividad Ahora, aquí El campamento grande reducirá su actividad Necesito botiquines Antes de ir Uy, mira Se me había olvidado uno No puede ser que no haya nada por aquí cerca Ya, ya Veo un campamento de mando Tienes que buscar sus reservas de combustible Y de agua El campamento es grande y está comandado por la Teniente Price Podría ser un tambor, Cesua Llegué Vale, atención Los conductos de combustible están conectados con los de agua Procura que no se mezclen Hay medidas de protección Así que gira las pálpulas de agua para dejarlo todo a punto Si no puedo ir Ahí, sí No, no, no No son De lejos parecidas Pero no Llegué Llegué Vale, atención Los conductos de combustible están conectados con los de agua Procura que no se mezclen Hay medidas de protección Así que gira las pálpulas de agua para dejarlo todo a punto Llegué Vale, atención Los conductos de combustible están conectados con los de agua Procura que no se mezclen Hay medidas de protección Así que gira las pálpulas de agua para dejarlo todo a punto Es raro que no haya nada cerca del agua Normalmente hay cerca del agua Ahí está Este es uno Vale, solo hay uno pero Me sirve No, hay dos No hay dos No hay dos No hay dos Llegué Ah, que sí Tanque de agua y combustible Venga Procura que no se mezclen Hay medidas de protección Así que gira las pálpulas de agua para dejarlo todo a punto Han cerrado la puerta M.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., Que lo tienes que aprovechar ¿Qué, qué, qué? Hay que girar tres válvulas ¿Qué quieres tomar conmigo? 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 ¿Cuántos más quedan? ¿Qué quieres tomar conmigo? ¿No explota? ¿No explota? ¿Ya había explotado? ¿No explotado antes o qué? ¿Y falta? ¿Faltan dos manivelas por girar? Una está aquí y otra está aquí Una está aquí y otra está aquí El agua ya está aquí y otra está aquí y otra está aquí y otra está aquí ¿Qué? ¡Eh! ¡Al habla, Price! ¿Quién está toqueteando los conductos? ¡Que quiero robar mi amo! Desactivadas. Ahora nos falta la otra cara de la moneda. Ahora que lo pienso, nunca he visto una moneda de verdad. Perdona, activa las bombas de combustible. Ahí hay una. Y ahí hay otra cuenta, son dos. Eso no era lo que yo quería. Ahora sí. Bombas de combustible activas. Todo convergerá en el depósito central y podrás aguarles la fiesta. Cuando quites la última protección en el terminal, lo más probable es que te las veas con la teniente Price. ¡Uf! ¡Esta tiene escudo! Viajear al mundo del dolor. ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que alguien echarle contacto! Me quedo sin munición. A ver si éste me da algo de munición. ¡Vamos! Sí, bien. ¡No me han caído un combate! ¡Vamos! 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 ¡Justo aquí! ¡Vamos! 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 Con respeto a la artillería pesada. Oh, qué pasada, qué pasada con esa ametralladora. Muy bestia. 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 No sé de dónde me estaban disparando, eh. No sé qué está pasando. Tengo que volver a empezar. Sí. Sí, por no tener comida. Por lo de la comida. Tiene que estar al 100% la comida, si no, no vale. Bien. 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 A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo era esto? A ver, aquí están las recetas. Tengo mucha carne, ¿no? locations en ed principio. No. No. Wow, wow. Esto es bueno. Rudia 2, 60 minutos. Infligen un 45% más de daño. Furia 1 Este sí. Voy a hacer una memba. No existe Furia 3. No existe Furia 3. No existe Furia 3. No existe Furia 3. Todo lo que hice antes ya está hecho. Simplemente lo que hay que hacer es derrotar... ¿Dónde está? No lo veo. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Teniente Harding. Sí. Allí. Así que quieres viajar al mundo del dolor. Primero la torreta. A ver. Primero la torreta. Primero la torreta. Primero la torreta. Primero la torreta. Ah, no lo pude destruir Siempre se pone a cargar en el momento más inadecuado Siempre se pone a cargar en el momento más inadecuado Siempre se pone a cargar en el momento más inadecuado Siempre se pone a cargar en el momento más inadecuado ¿Son más peligrosos los soldados? ¿Que las armaduras? No entiendo La vie ilusa ¡No entiendo! 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 Tengo más protección No te importa, línea cara Si puta madre, perdí el cristal Lo que me ha costado Evacuando a gran altitud, a toda potencia Soplet, la teniente Price ha caído La pérdida de su campeona afectará a su moral Y con las ramas de su arzo en madre partidas Sus máquinas empezaron Hola, coronel, ¿qué tal? Era para preguntarle cómo va todo Solo le vi A ver, ¿qué tengo por aquí? Doscientos Es el que tengo de cien Doscientos uno Mejor el que tengo Nada, aquí tengo Dos, seis, cuatro Es un veinte por ciento De vigor de Ikran No Tres, treinta Frente a cuatro días Mejor, la que yo tengo Tres de daño Y un veinte y cinco por ciento Más de daño En el siguiente ataque Tras alcanzar un punto débil No, mejor el que yo Bueno Lo del tres de daño Es interesante Aunque Sí Sobre todo En el rifle de asalto Creo que este está bien Trescientos de daño Y un veinte por ciento De daño de sigilo No, no Frente al que tengo No Y ya está, ¿no? No hay más Acabé con los tenientes De Harding Has recorrido la senda Que te mostré La senda de un guerrero Y has demostrado tu falía Pero me temo Que te estoy pidiendo demasiado Al conservar tu vida al combate Sea cual sea la causa Tu visión se nubla Aún estando entre amigos Tu mente solo piensa en tus enemigos Te olvidas del motivo Por el que decidiste luchar Es una vida fría y solitaria Una vida que no deseo ni para ti Ni para mí ¿Y cómo podemos evitarla? Cuando dispares una flecha No lo hagas por odio hacia el enemigo Sino por amor a lo que tratan de destruir Faltan los tambores Hacer una de las pinturas Y esto que no sé dónde estará Pero bueno El resto Que no sé ya Si será el último vídeo Lo haré en el siguiente vídeo Así que Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!